Imaginad, es que no se ve nada, ¿no? Mirá mi gorrito, cómo me veo. No, no veo nada. ¡Holi! Deseo que se encuentren muy muy bien el día de hoy. Ignoren mi facha, hace un frío gente terrible. Hoy mi intención con este video es grabarles una especie de vlog, solo un poquito. Y va a tener incluido un haul de Avellaneda, porque estoy sin luz, estamos sin luz y no tengo batería para grabarles un montón de tiempo. Y bueno, vamos a aprovechar que Milu tiene dentista en capital para pasar por allá, ya que sacamos el permiso y todo eso. Siempre me preguntan si saco permiso, si será que piden permiso. Y yo creo que las personas que van en vehículo propio, en auto, no creo que les pidan. Pero yo que viajo en transporte público, sí. Así que bueno, nada, acompáñennos, espero grabarles lo más que pueda, pero lo dudo mucho porque estamos las dos iguales con la batería. Así que bueno, acompáñennos. Miren cómo le quedó el pelito a Milu. Gracias por todas sus recomendaciones en el video anterior. Decidió ese que era un castaño, ¿qué? Un castaño de cobrizo. Miren, le queda precioso. No, no, no. Y no. Gracias por ver el video. Llegamos después de un mega viaje, para ustedes fueron quizás unos minutitos de video, pero para nosotras fue un colectivo, un tren y dos subtes. Llegamos a San Francisco. Vamos por allá. Así que bueno, vamos a hacer lo que venimos a hacer, lo de Milu, y después ya vamos para Avellaneda a ver qué les podemos mostrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya compramos en el primer lugar, y justo estábamos en el local y entró una chica que me reconoció. La primer persona que me reconoció en la calle, así que ¡ay, se sintió tan lindo! Siento, está súper complicado grabar. No sé si voy a llegar a poner esta parte en el blog, porque hay bastante gente. Paré ahora porque esta vereda está bastante vacía a comparación de las otras, y es súper difícil grabar. La gente pasa, te empuja, se caen cosas, así que bueno, creo que este blog, entre que no tengo luz, no tengo internet, y todo lo que está pasando va a terminar saliendo mal. Lo que te agota caminar, mamita querida. Bueno, ya terminamos de comprar lo que nos alcanzó la plata porque en realidad no veníamos a esto. Pero bueno, me sorprendí. Paramos obviamente porque ya es re tarde, como las 3 de la tarde, y no habíamos parado de caminar ni un rato. Así que pasamos por el MAC para sentarnos un rato, y no te dejaban sentar adentro. Están como las mesitas acá afuera, todas ocupadas, y justito que pedimos se desocupó una mesa. Así que venimos y nos acomodamos. Y bueno, ahora sí vamos con la parte del haul. Miren, acá tengo las cositas que compré. La verdad es que son bastante poquitas, pero a mí me encanta grabar este tipo de videos, y quería aprovechar esta parte para darles una pequeña apreciación de lo que yo sentí ahora, en esta época, yendo a Avellaneda, ya que la última vez que fui fue hace como un año, creo yo. Y bueno, con el tema controles, nada de nada. Solo nos pidieron el permiso para viajar en tren y en subte, ni lo miraron de paso. Así que, bueno, nada, ya les digo, si van en vehículo propio, no creo que les pidan permiso. No había control en las tiendas, no había distanciamiento. La situación dejaba bastante que desear en general. Entre que yo no tenía batería, no me animaba a grabar mucho, porque había de verdad muchísima gente por todas las calles. Yo, la verdad, prefiero mil veces comprar desde la comodidad de mi casa por Modatex. Pero bueno, lamentablemente me sorprendí bastante con los precios. A mí me gusta hacer el viaje para ahorrar de verdad, y siento que no lo conseguí. Y eso que recorrimos un montón, nosotras caminamos por toda Avellaneda, por la avenida Avellaneda, Cuenca, Nazca, Elguera, Bogotá, y me faltan dos calles más. Bueno, en fin, caminamos un montón y encontrabas perchitas con ofertas, pero obviamente son prendas sueltas que quedaron, que tienen un único talle y le tenés que pegar justito. Así que bueno, la verdad yo no tengo más ganas de ir a Avellaneda. Llego muerta y siento que es más el tiempo que pierdo que lo que logro conseguir. Ahora sí, vamos con lo interesante. Voy a empezar con esta bolisita de acá, que no sé si llegan a ver bien, pero es de las locas. El primer modelito que agarré es este de acá, en color negro. Este es un pantalón Oxford, así, anchito de abajo, que yo soy fan. Antes tenía dos pantalones Oxford y la verdad no sé qué pasó, no sé si lo vendí o lo regalé, pero bueno, nada, necesitaba uno porque me encantan, son re cómodos. El tiro es bien alto, no es gym, es como gabardina, creo yo. Yo soy talle 38 de pantalón, pero la chica me dijo que este modelo vino grande, entonces me dio un 36. Ahí lo pueden ver. Este me lo dio en 36. Me quedó un poquito largo de piernas, raro, porque yo tengo las piernas bastante largas, así que si son bajitas, seguramente le van a tener que tomar bastante de abajo. Y a mí me da pena tomarle, porque me encanta esto que tiene acá como deflecadito. El modelo se llama clásico black semi-Ockford y estaba 1.600 pesos. Por si tienen ganas de ir a comprar acá a Las Locas, me bajó el sol y seguro que me estoy viendo mal. Por si tienen ganas de ir a comprar a Las Locas, ahora no hace falta turno ni nada. Atienden todo el día, solo te tenés que acercar. Les voy a dejar escrita la dirección por pantalla por si quieren ir. Solamente se acercan, se ponen en la fila, les dan un numerito y bueno, cuando les toca su número pueden entrar. Hay que ir con mucha, mucha paciencia, porque esperas un montón de tiempo. Y en su vidriera hay como un código para escanear, que lo pueden escanear desde la cámara o desde el loguito de Google para ir viendo el catálogo. Y ahí les dice los talles que hay disponibles y los modelos. Lamentablemente no tienen ninguna, ¿cómo se les dice? No tienen como ninguna línea completa, no sé cómo se dice esto. Pero es como que de un modelo tienen solo talle 34 y talle 42. Y así, eso es medio feo. Porque había cada modelo hermoso, pero no tenía ninguno 38. El segundo se llama Denim Dash y salió 1730 pesos. Es en un color celestito. La verdad es que yo no soy muy fan de este tono de pantalones, pero es lo único que tenían, como les digo. No me había hecho toda esa fila para irme con las manos vacías. Así que bueno, está acá como gastadito. No sé si gastadito o lo cuentan como una rotura. Y acá sí tiene una rotura de verdad. Abajo tiene así la parte del tobillo, de flecadito. Que eso tampoco me agrada mucho porque yo me muero de frío. Pero bueno, nada. Es el único que tenían así. Así es por la parte de atrás. Tiene el hilo como en un color marroncito clarito. Este es el que menos siento que estira. Quizás se ve como que estira, pero de verdad es bastante durito. Así que bueno, veré si me entra. Y si no me entra, lo voy a revender. Porque acá los venden carísimos, carísimos. Y el último se llama clásico stone oscuro y estaba en 1570. Este pantalón ya lo tengo, pero está súper viejito y gastado. Entonces bueno, nada. Me ofrecieron este como el único que había en mi talle. Y dije, ya está, me lo llevo. Porque si no, no podía comprarte a dos prendas. Hay muchas chicas que se unen con las personas que están en la fila si quieren comprar un solo pantalón. Pero yo ya había entrado, entonces no podía decirles que compraba con otra persona. Es el que más estira de los tres. Para mí es el más cómodo. Acá tiene este único detalle como gastadito el color. Y los hilos son como en un marrón oscuro. La verdad es que estos pantalones tienen un calce hermoso. A mí me gusta el calce que tiene. Pero lo único que le puedo llegar a criticar es que por el precio que los venden siempre se les falsea el cierre. Siempre se les falsea el cierre. Y algunos se destiñen muy, muy rápido. Pero bueno, gustos son gustos. Yo me recorrí todo para encontrar unos buenos jeans. Me fui a Caprichos a Tiraba la Mina, perdón. Yo fui a Caprichos que tenía ya visto en mente. Pero cuando fui no me gustaron los modelos que había. Después fuimos a Benditos, tampoco tenían talles. Después pasamos por Weki Meki. ¿Se acuerdan que yo siempre les decía que Paprika era una de las tiendas que más, más me gustaba de Avellaneda y de Modatex? Me decían ustedes, ve lo que pasó con Paprika. No está más en la página. Lo que pasó es que cambió su nombre a Weki Meki. Hace ya como 5 meses más o menos que cambiaron de nombre. Ahora los pueden encontrar en Avenida Avellaneda 3369. Yo no me di cuenta que estaba entrando a este local, que era Weki Meki. Pero vi una perchita, dos perchitas hermosas, llenas de oferta, todo a 250 pesos. Y se me abrieron los ojitos así. Entonces, bueno, nada. Pequé ahí, compré en esas perchitas de 250 pesos. Lo primero que encontré es una camisetita. Es esta de acá, en color negro. La tela es de Morley. Yo no sé si ustedes estarán viendo bien, porque no tengo nada para guiarme. Pero la tela es de Morley. Es súper, súper elastizado. Miren. Súper elastizado de acá también. Tiene el detalle en el pecho. Es así como arrugadito. Y este creo que se le dice cuello cuadrado, si no me equivoco. Nada, por 250 pesos me pareció muy económico. Pero lo que no me gusta es que la gran mayoría de prendas que ves son todas re cortitas. Re cortitas. Yo necesitaba buzos. Pero habré visto, no sé, dos o tres buzos que eran largos. Todos por acá. Yo me muero de frío. O sea, bendí todos mis buzos porque ya estaba cansada de morirme de frío. Necesito cosas así, que me abriguen bien. Así que, bueno, una pena. Una pena que todas las prendas sean así tan chiquititas. La segunda que agarré es esta de acá, en color beige. La tela es algodón. Esta también estira, la verdad que un montón. Y tiene la palabra ángel bordada en color negro. Tiene esto roulette, creo que le dicen, en color negro, en conjunto con el cuellito. Y la verdad es que me gustó el colorcito. Tengo un modelito similar que lo había comprado, pero cuando se llamaban paprika. Y nada, me encantó por el precio. No me puedo quejar. Esta fue otra de las que me gustó mucho porque era la más grandecita que vi en la percha. Y por eso la agarré. Aparte, miren lo que estira esto. O sea, estira un montón. Ahí tiene bordado, no sé si Lazy o Lazy. Yo creo que Lazy, ustedes corríjanme por favor en los comentarios. Y me gustó porque no tiene la manga corta ni tres cuartos. No sé, tiene una manguita rara que a mí me encanta. Y acá tiene este detalle que se puede como fruncir. ¿Ven? Se puede fruncir y hacerla como más cortita o más larguita. Espero que no me quede muy corta. Yo ahí creo que no me va a quedar muy muy cortita. Espero. Y bueno, una me tenía que salir mal. Esta me salió mal porque yo la veo bien de tamaño. Pero cuando me la probé, a esta súper 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 chiquitita. Me aprieta de acá de los brazos, que yo siempre hago esta prueba para ver si estira. Para mí estira, pero siento que me queda muy apretada de la axila. Así que bueno, nada. Esta la voy a revender. Eso es lo que está bueno. Algo para destacar que está bueno. Es que si compras barato y no te queda, lo puedes revender. Así que eso es lo que voy a hacer yo. Y por último de mi humilde haul súper súper chiquitito. Tengo acá esto que fui con la intención de encontrar. Y ya nos estábamos yendo porque no lo había encontrado. Y brillaba en un puesto. Le pedí a la chica que por favor me ponga la dirección en la boletita. Pero no me puso la dirección. Me escribió que me dejó en oferta para mí a mil pesos. Pero que esta prenda por unidad vale mil ciento cincuenta. Y por mayores a partir de tres unidades. Acá ya me dejó su número de teléfono. El teléfono del local. Que lo voy a dejar escrito por acá. Porque yo entré, o sea, agendé el número. Y tienen el catálogo en el whatsapp con todas las prendas, las estampas, los talles. Así que bueno, está genial. Tengo en mente empezar a vender estos pantalones. Miren lo que es esta preciosura. Es de Polar Soft. O sea, es súper mega hiper suavecito. Y calentito para ahora que hace mucho frío. Yo me la paso encerrada. Así que nada, iba buscando esta prenda en específico. La estampa no es mucho de mi agrado. No me convence mucho que digamos. Encima yo ya tengo el pijama de Alicia. Que es en color azul. Y cuando lo agarré lo pensé todo el tiempo. Pero bueno, en mi talle es la única estampa que le quedaba. Así que dije, ya fue, no importa. Por mil pesos lo compro. Porque acá lo venden a dos mil, dos mil quinientos. Que no te lo pago. Pero ni aunque me regalen la plata. Así que bueno. Bueno, acá tiene esto, este detalle. Que es como cintita de raso. Y mi talle es el 3. Quería comentarles por si ustedes también estaban buscando. O quieren revender. O algo por el estilo. En la tabla de talles que tiene en el catálogo. Dice que un 3 es para un 42. O para un 44. Y yo soy 38. El talle 38 decía que era el 1. Que abarcaba 36, 38. Pero cuando yo lo agarré. Era como un talle 6 de nena. O sea, era diminuto. Una cinturita así. Y unas piernitas así. Y yo tengo las piernas bastante largas. Entonces dije, 1, no. Miré el 2. Y tampoco sentí que haya mucha diferencia. Entonces, bueno. Agarré el 3. Que supuestamente era para 42 o 44. Pero miren lo que es la cintura. O sea. Y el tiro está excelente. Es bien tiro alto. Y de largo me queda un poquito corto. Espero que lo puedan ver. Me queda un poquito corto. Pero a mí me pasa siempre con los pantalones. Así que bueno, nada. Y por último. Me agarré unas mediecitas. Miren. Unas mediecitas de Stitch. Porque estaban en promo 3x400. Y Milú quería 2 nada más. Así que bueno, nada. Me agarré estas. Habían un montón de estampados re lindos. Pero yo siempre busco que la parte de acá sea blanca. Negra, gris, azul o rosa. Porque si son amarilla, verde y esos tipos de colores. Siento que quedo re payaso. Si se sobresale la zapatilla. Así que bueno, nada. Me encantó. Y eso fue todo. La verdad es que son poquitas cosas. Pero bueno, es lo que conseguí. Espero que el video les haya gustado. Perdón por haber blogueado tan poco. Pero la verdad es que entre la batería. Y la cantidad de gente que había. Que no te permitía estar cómoda para grabar. Nada. Hice lo que pude. Así que bueno. Espero que el video les haya gustado. Los quiero un montón. Y nos vemos pronto en el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.